Hola, les salvo al alcalde de Santana y les quiero dar información que habla de dónde estamos ahorita con este tema de la virus. Les quiero decir que tenemos 184 casos aquí en la ciudad de gente que ya se enfermó. A nivel condado tenemos más de 1,700 y estas personas ya están en cada ciudad aquí del condado de Orange. Hemos hecho pruebas hasta para 20,000 personas, pero piensen esto, 20,000 personas de 3 millones es muy poco. Necesitamos nosotros, como sus representantes, yo creo hacer mejor trabajo, más pruebas. No solo pruebas, pero cuando encontramos una persona que tiene la virus, ir a hacer pruebas a la familia, a las personas con que ellos frecuentan. Toda esa gente, darle seguimiento a ver cómo podemos parar la virus. Este virus es como un fuego. Hay un fuego aquí, un fuego acá, con el viento se dispersa, va por todas partes, tenemos problemas más serios. Entonces, nosotros tenemos que hacer más trabajo para poder ver dónde existe la virus y eso quiere decir pruebas. Entonces, en los días que vienen, les voy a estar no solo diciendo dónde vamos, pero dónde pueden ir para que se hagan pruebas y dónde podemos juntar toda esta información para ayudarnos los unos a los otros. Por lo pronto, sigan esperando, sigan viendo que este virus se baje y pronto espero, primero Dios, vamos a salir adelante. Quiero abrir la ciudad, quiero que la gente regrese a trabajar, quiero que todos regresemos a la Santana, la ciudad primorosa que adoramos, que conocemos y que queremos proteger. Entonces, que Dios los bendiga y sigamos dándole con ganas. Gracias.